¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Ahora que tiene el puerto ya se te olvidó! Maestros pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas protestaron este lunes en el Congreso del Estado. Lo hicieron en rechazo a la reforma educativa y a la evaluación que se plantea en la misma al personal docente. Por más de una hora permanecieron a las afueras del inmueble ubicado sobre el boulevard Pragedis Balboa mientras adentro una comisión intentaba gestionar su ingreso. Al pasar de los minutos y al no haber acuerdo para que todos pudieran entrar decidieron romper el candado que había sido colocado en el acceso principal y entrar a exigir una audiencia con los diputados. ¡Bravo! 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 ¡Bravo De inmediato, el personal de seguridad del Congreso tomó medidas y les impidió el acceso al recinto. Acostados ya en la explanada principal del inmueble, comenzaron a gritar consignas en contra de la reforma, el gobierno, el presidente Enrique Peña y su líder magisterial en Tamaulipas, Rafael Méndez Salas. Minutos más tarde, los ánimos se caldearon cuando un grupo de docentes dijo desconocer a los integrantes de la comisión que había ingresado horas antes, mismos que no salían a dar información con relación a las negociaciones que se llevaban a cabo con los legisladores. Lo que estamos pidiendo únicamente es que se filtraron gentes que no pertenecen a la comisión, no sabemos con qué fines, lo único que estamos pidiendo es que nos permitan entrar pero se cierran. En la comisión hay personas que no son maestro. Así es, sí se filtraron gente y ellos mismos le permitieron entrar a gentes que no conforman a la comisión. Por más de dos horas prevaleció la incertidumbre en torno a este tema, hasta que mediante un mensaje de texto se les informó que los diputados anunciaban su retiro del inmueble al no haber condiciones para el diálogo. Tras este anuncio, los maestros decidieron formar comisiones para impedir la salida de los diputados por las puertas laterales. Luego de casi cuatro horas de iniciada la protesta y al no ver un avance significativo en las negociaciones, los maestros comenzaron a retirarse poco a poco, no sin antes amagar con no iniciar el próximo ciclo escolar en agosto, si no se cumplen sus demandas. Viva Tamaulipas, la tierra querida, en las horas asciacas, Dios en sangre y tu vida, cantemos un himno de amor y libertad, y todo Tamaulipas vive la voz de libertad. Telediario Antonio Rodríguez Mora